hola a todos estuve sin ninguna empresa para la gestión del negocio y en esta ocasión vamos a trabajar con un plan agregado de producción de tipo mixto un plan agregado de producción de tipo mixto es un plan agregado que involucra dos estrategias puras estrategias puras para planear la producción en este sentido vamos para este plan agregado de tipo mixto nosotros vamos a trabajar variando la plantilla laboral también teniendo inventarios y horas extras trabajando también horas extra entonces es un plan agregado que consideramos se complementa muy bien porque con la variación de nuestra plantilla laboral en ocasiones vamos a tener producto con una mayor demanda que no vamos a poder responder entonces ante esto vamos a trabajar horas extra sin embargo en otras ocasiones la plantilla laboral va a ser más que suficiente para la demanda de x periodo y pues en esa ocasión vamos a almacenar unidades en inventario entonces para comenzar estos son los días que vamos a elaborar a través del periodo de planeación estas son las unidades que se nos van a demandar y vamos con los datos los datos del ejercicio la producción promedio por trabajador en un día de 20 unidades tenemos una plantilla inicial de 5 trabajadores como este y otros ejercicios que hemos venido tratando no a inventar inicial el costo diario de la mano de obra es de 90 el costo de contratar un trabajador es de 400 y despedirlo es de 700 el costo de almacenar es de 11 por unidad el costo de una hora extra un costo muy importante en este ejercicio es de 16 por hora y el número de horas que vamos a trabajar en este ejercicio que se trabajan en nuestra jornada laboral van a ser va a ser de 8 horas que vamos a iniciar en enero las unidades que produce un solo trabajador en enero pues sabemos que un solo trabajador produce 20 unidades en un día cuántas unidades va a producir en 22 días que son los días que se trabajan en enero va a producir 440 esta misma fórmula replicamos para el resto de meses y obtenemos que en nuestro periodo de planeación ese trabajador produce 2500 unidades como mencionamos anteriormente el número de trabajadores va a variar en cada uno de los meses entonces para calcular el número de trabajadores vamos a tomar la demanda de cada mes y con las unidades que produce un solo trabajador en cada mes entonces vamos con el mes de enero entonces si un solo trabajador produce 440 unidades en el mes de enero pues pregúntate cuántos trabajadores vas a necesitar para producir 2390 unidades esta pregunta la solución a esta pregunta la tenemos con la división de 2390 en 440 cuántas veces está 440 en 2390 cinco veces pero como este es un decimal entonces esto vamos a tener que redondear vamos a redondear lo al entero más cercano y tenemos que 5 es el número de trabajadores que vamos a tener en el mes de enero esta misma fórmula la vamos a hacer para el resto de meses bien para los trabajadores actuales recordemos que contamos con una plantilla inicial de 5 trabajadores por lo tanto no va a ser necesario contratar y despedir trabajadores por lo tanto el costo de los trabajadores contratados va a ser de cero recordemos que contratar un trabajador nos cuesta 400 entonces este comando ya lo podemos replicar otras celdas para utilizar el cálculo en los próximos los próximos periodos igualmente número de trabajadores y despedidos por el costo de despedir a un trabajador que es de 700 fijamos el listo ya tenemos los cálculos hechos entonces para el mes de enero efectivamente el número de trabajadores utilizados fueron 5 trabajadores para determinar el costo de la mano de obra pensemos lo siguiente un solo trabajador nos cuesta 90 en un día nos cuesta 90 5 trabajadores multiplicamos el costo un trabajador por 55 trabajadores nos van a costar 450 entonces en un día 5 trabajadores nos cuesta 450 multiplicamos este resultado por 22 que es el número de días que se trabajan en el en el mes de enero 5 trabajadores en 22 días costo de 90 cada uno nos van a costar 9.900 esta misma fórmula la replicamos para el resto de valores pero aquí hay un problema bien las unidades producidas para las unidades producidas tenemos que determinar cuántas unidades puede producir un trabajador en 22 días del mes de enero de este cálculo ya lo tenemos recordemos que en el mes de enero un solo trabajador puede producir 440 unidades por lo tanto basándonos en que si todos los trabajadores tienen igual capacidad de producción pues multiplicamos este número por 5 y obtenemos que 5 trabajadores para el mes de enero van a producir 2200 unidades este va a ser el mismo cálculo para el resto de meses cuántas unidades van a quedar en inventario van a haber unidades en inventario siempre y cuando las unidades que yo pueda producir sean mayores a las unidades que se me están demandando entonces como como las unidades producidas son menores y no tengo ningún ningún inventario inicial pues para este caso no vamos a no vamos a tener inventario sin embargo lo que sí vamos a tener va a ser horas extra y costo de horas extra el costo de tener ese unidades va a ser 0 pero ya podemos fijar el comando fijamos la celda y ya tenemos el costo para los próximos meses bien cuántas horas extra van a ser necesarias para 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 cumplir con la demanda 2390 unidades para esto inicialmente tenemos que determinar cuántas unidades son las que se van a producir en tiempo extra entonces para esto prestamos las unidades que se encuentran en demanda que son superiores a las unidades producidas entonces en total son 190 unidades las que se van a producir en tiempo extra a estas unidades este número lo tenemos que dividir por el por el número de unidades que puede producir en la plantilla este mes en una hora como hacemos eso entonces determinamos cuántas unidades pueden producir nuestros cinco trabajadores en un día sabemos que un trabajador en un día produce 20 unidades diarias por lo tanto cinco trabajadores en un día para producir y otro otro número de unidades diarias veamos cuántas cuantas unidades pueden producir 5 trabajadores en un día producen 100 unidades pero recordemos que no necesitamos esto por días sino por horas entonces necesitamos llevar esto a unidades por ahora lo dividimos por 8 entonces 5 trabajadores en una hora están en capacidad de producir 12.5 unidades entonces entonces a este resultado lo vamos a dividir por el número de horas que se producen en un día básicamente esto que es el número de unidades que se van a trabajar en tiempo extra dividido el número de unidades que se puede producir con cinco trabajadores en una hora para el mes de enero un total son 15,2 unidades las que se van a producir en tiempo extra los 15,2 unidades van a tener un costo una sola unidad nos cuesta 16 perdón una sola hora extra nos cuesta 16 15,2 horas extra que es lo que se va a trabajar ahí me equivoqué en lo que estaba mencionando antes son 15,2 horas extra y las que se van a trabajar para producir la unidad de restantes 15,2 horas extra nos van a costar 243 fijamos esta celda porque lo que se va a trabajar para los próximos meses bien de la misma forma como trabajamos el mes de enero vamos a trabajar el mes de febrero entonces los trabajadores requeridos para el mes de febrero son 10 recordemos que en el mes de enero terminamos con una plantilla de cinco trabajadores por lo tanto está en este mes vamos a tener costos por contratación vamos a tener que contratar a cinco trabajadores cuyo costo de contratación va a ser de 2.000 trabajadores despedidos no vamos a tener al contrario vamos a contratar trabajadores y trabajadores efectivos utilizados en este mes van a ser entonces 10 trabajadores que contar con ellos me va a costar 17.100 la producción de estos 10 trabajadores va a costar 17.100 van a haber unidades en inventario para esta ocasión si van a haber unidades en inventario porque porque tenemos 3.800 unidades producidas para el mes de febrero y me están demandando únicamente 3.700 unidades me van a quedar en inventario 100 unidades tener esas 100 unidades de ese inventario me va a costar 1100 por lo tanto no van a no haber horas extra entonces en total la producción en el mes de febrero va a tener un costo de 20.200 vamos con el mes de marzo para el mes de marzo también voy a requerir 10 trabajadores entonces venía a trabajar con 10 trabajadores por lo tanto no va a haber costos de contratación y no haber costos de despido el costo de esa mano de obra en el mes de marzo va a ser de 18.900 y con esos 10 trabajadores voy a producir 4.200 unidades recordemos que en las unidades producidas es necesario sumar el saldo del inventario del mes anterior como en el mes anterior tuvimos 100 unidades en inventario en realidad para este mes entonces contamos con 4.300 unidades para responder a la demanda del mes de marzo por lo tanto evidentemente ya podemos ver que van a quedar unidades en inventario 4.300 menos 4.020 me quedan 280 unidades en inventario que me van a servir para responder en el mes de abril horas extra no van a ver y la producción en el mes de marzo me va a costar 21.980 vamos con el mes de abril en el mes de abril voy a requerir 9 trabajadores vengo de trabajar con 10 trabajadores por lo tanto va a ser necesario que despida un solo trabajador ese despido me va a costar 700 la producción con 9 trabajadores me va a costar 17.010 y las unidades que va a lograr producir con esos trabajadores van a ser 3.780 si le sumamos el saldo del inventario del mes anterior podemos decir que voy a contar con 4.060 unidades para responder a la demanda del mes de abril que es de 3.810 unidades por lo tanto para el mes de abril también van a quedar unidades en inventario en total van a quedar 250 unidades en inventario que tenerlas me va a dar un costo de 2.750 esos costos sumados para el mes de abril me dan un total de 20.460 vamos para el mes de mayo para el mes de mayo la producción va a ser un poco más bajita que en otros meses voy a requerir únicamente 7 trabajadores vengo de trabajar con 9 trabajadores por lo tanto lo que me va a tocar en este mes es despedir 2 trabajadores van a ser 2 trabajadores los que voy a despedir y esos despidos me van a costar 1.400 efectivamente voy a utilizar 7 trabajadores y el costo que voy a incurrir por esto es de 13.860 las unidades que voy a lograr producir con estos trabajadores son 3.080 unidades le sumamos el saldo de inventario del mes anterior y en total cuento con 3.330 unidades para responder a la demanda del mes de mayo que son 3.230 unidades por lo tanto el mes de haber en el mes de mayo también van a haber unidades en inventario cuántas 100 unidades en inventario que va a tener un costo de 1.100 si nos fijamos el mismo costo del mes de febrero que también teníamos 100 unidades en inventario horas extra no vamos a tener y en el mes de mayo tenemos un costo de producción de 16.360 vamos para el último mes de planeación el mes de junio en el mes de junio terminé con 7 trabajadores y requiero 7 trabajadores por lo tanto no van a ver costos de despido ni costos de contratación trabajadores utilizados efectivamente 7 trabajadores y utilizarlos me va a tener un costo de 12.600 con 7 trabajadores logro producir 2.800 unidades si a esto le sumamos el saldo del mes anterior pues voy a contar con 2.900 unidades para afrontar la demanda de este mes como las unidades que tengo para el mes de junio son superiores a las unidades que se me están demandando voy a quedar con inventario cuánto 50 unidades en inventario tenerlas me va a costar 550 horas extra para el mes de junio no hay básicamente solo tuvimos que trabajar tiempo de estafa en enero no hay porque las unidades producidas son superiores a las unidades demandadas entonces el mes de junio va a tener un costo de un costo total de 13.150 bien con esto terminamos si requieres para planear la producción y con esta estrategia mixta pues esta es una buena forma estrategias mixtas pues hay muchos podemos variar la plantilla laboral o tener la constante podemos subcontratar o trabajar tiempo extra podemos tener inventario no tener o no tenerlo pues o trabajar algunos meses con de alguna forma y otros meses pues he buscado esta estrategia entonces pues estrategias mixtas ahí hay muchas pero pues la estrategia mixta que trabajamos en este vídeo tiene una plantilla la plantilla la podrán descargar en ingenioempresa.com está la plantilla únicamente hay que ingresar los datos en las celdas de color blanco los días laborales la demanda los datos elementales del ejercicio se dirigen a ingenioempresa.com post de planificación agregada al final de el post podrán descargar la plantilla esta y otras plantillas para hasta ahora no la agregada pero ya me colocó en ello y bien esto es todo por hoy no dejen de visitar estamos en facebook google plus twitter y youtube en la descripción del vídeo están todos los links chao chao